Si hay un equipo que está aprovechando al máximo, el mercado de enero es, sin duda, el Chelsea. Y no es para menos, su situación, eliminado de la Carabao Cup y de la FA Cup y décimo en la Premier League, dista mucho de ser la ideal. Varias caras nuevas son las que han llegado en este mercado, a las que hay que sumar ahora la de un Joao Félix que llega con estatus de crack. Uno que está marcado más por los 135 millones de dólares que pagó en su día el Atlético de Madrid, que por el rendimiento que ha ofrecido sobre el césped. El portugués, eso sí, llega a Stamford Bridge cedido hasta final de temporada por el club colchonero y sin una opción de compra que el Chelsea intentó incluir sin éxito. No obstante, aunque llegó a préstamo y los blues se ahorraron pagar una gran suma por el fichaje, no le salió gratis su llegada. Según cuenta, el diario AS, el Chelsea abonará 8.6 millones de dólares al Atlético de Madrid en concepto de cesión y además se hará cargo de todo el sueldo del luso. Todo ello por poco más de cinco meses. Después volverá a la disciplina de la entidad rojiblanca, con la que eso sí, antes de marcharse a Londres, renovó su contrato por una temporada más hasta 2027. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.